Colombia busca identificar a 2.300 personas entre los restos enterrados en cementerios del centro-oeste del país, zona roja del conflicto armado que desde hace medio siglo ha dejado decenas de miles de desaparecidos. La búsqueda es realizada con información obtenida como parte del proceso de paz que el gobierno sostiene en Cuba con la guerrilla de las FARC. En estos cementerios han sido inhumados como cuerpos no identificados miembros de las FARC, pero también civiles conocidos como falsos positivos, es decir, que fueron reportados como guerrilleros muertos en combate por militares que querían obtener beneficios dentro de las Fuerzas Armadas. Desde hace una semana, personal de la Fiscalía trabaja en la Macarena, donde calcula que podrían estar enterradas 465 personas en una fosa común. Hasta ahora, 116 cuerpos fueron desenterrados en el cementerio de ese pueblo y en las próximas semanas se prevé la extracción de otros 60. Lo que buscamos es su plena identificación para poder entregárselas a sus familias y recogiendo el texto del acuerdo, aliviar ese sufrimiento que por tantos años han tenido sin saber qué pasó con sus familiares. Los datos de desapariciones forzadas en Colombia difieren según las fuentes. La cifra oscila entre 20.000 y 100.000 personas de acuerdo con estimaciones del gobierno y de organizaciones de derechos humanos.